Ok, ahí está, ok, modelo estándar, ok, valor de importaciones es igual al valor de exportaciones, ok, esto es lo primero que tenemos que, entre comillas, demostrar, la demostración de hecho no es muy complicada, pero de ejemplo no es, demuestra, demuestra que el valor de importaciones, de importaciones de India, de India, es igual al valor de sus exportaciones. Entonces, lo que tengo que hacer es poner otra vez la gráfica, esta de importaciones y exportaciones de la India, entonces, eje vertical, eje horizontal, deberían tener una foto de esta gráfica ya, no recuerdo quién subió las fotos, las dos fotos que vamos a usar hoy al grupo de su generación, ok, entonces, eje horizontal, eje vertical, eje vertical, eje vertical, eje vertical, o sea, lo primero que quiero dibujar es una FPP, más o menos ni tan grande, ni muy chica, ni muy grande, eso sí, barrigona, ok, y aquí voy a marcar el punto A, este es PUSU XA, PUSU C, hagan esto con lápiz por favor, porque puede ser que tengamos que borrar detallitos por el tráfico, ok, ok, ahora, yo sé que no se distingue ahí en la cámara, pero voy a poner la recta tangencial en azul, tangencial A, claro, ahí está, ahí está, ok, ahora, la pendiente de esa recta, la pendiente es igual a menos uno que multiplica P sub X sobre P sub C en autarquía, ok, muy bien, ahora, como lo habíamos establecido antes, ok, India va a exportar textiles, entonces, cuando se abre a libre intercambio, se mueve un punto como B, este va a ser el punto B, ok, y ahora voy a dibujar otra recta tangencial a B, Ponga en Chambits porque no tomo mucho café, y estoy intentando dibujar otra recta mañana, ok, esta no está recta, y, ok, ya hice un relajo, bueno, déjenme limpiar esto, déjenme reconstruir la FPT, ahí está, y ahí vamos a reconstruir el eje, y a la vez va, ahí quedó menos chulo, ok, entonces la pendiente aquí, ¿dónde la pongo para que no estorben mucho? déjenme mover este monigote, para acá, pendiente, menos uno que multiplica P sub X sobre P sub C, autarquía, aquí está, luego, la pendiente de esta, es menos uno que multiplica P sub X sobre P sub C, en libre intercambio, le voy a poner superíndice uno, ok, en la próxima gráfica, vamos a cambiar el precio del libre intercambio, ok, entonces, ahora, este punto A, ok, está asociado con, una curva de indiferencia, U sub A, ok, entonces lo que voy a hacer, es voy a mover, voy a trasladar esta línea, con esta pendiente, hacia acá, y voy a marcar el punto en donde es tangencial, más o menos aquí, más o menos aquí, ok, ese punto no le voy a poner letra, lo que sí voy a hacer, del origen y de ese punto, marco el rayo, para las preferencias homotéticas, entonces, ahora ya conozco la ubicación de H, que está aquí, este es el punto de consumo, H, y aquí, tengo U sub H, ok, entonces déjenme marcar los puntos de, que pertenecen a H, los coordenados, U sub X H, U sub CH, ok, y esta gráfica, la voy a llamar gráfica, 1A, ok, muy bien, ahora sí, ustedes van a completarla, dale por favor, este, Fernanda, las, las exportaciones de textiles, ¿dónde aparecen? ¿cómo los representas aquí? ¿cómo los representas? ¿cómo la diferencia? Muy bien, ¿entre qué punto y qué punto? ¿qué punto? Te voy a decir no sé, o no me acuerdo, pero intentalo, es que si sé, la otra vez me preguntó, ¿mandé? La otra vez me lo preguntó, ok, entonces si lo sabes, dale, sí, pero no, no te acuerdas, escogí una persona, eso también, ok, la producción entre lo que produce y lo que consume, sí, entonces, ahí en ese eje de Q sub X, ¿cuál punto representa producción? Sería Q sub X B, ¿y cuál punto representa consumo? Ya Q sub X B. Muy bien, ahí está, entonces, ya se acordó Fernanda, creo, ok, entonces, este es delta, Q sub X, X, y le voy a poner un subíndice 1, ok, ok, muy bien, las importaciones de comida, ¿cómo las represento? Dale, por favor, Sotelo, escoge una persona, alguien que no le haya tocado, esperales, ok, esperales, dale, ¿cómo se aporta? las importaciones de comida, la diferencia entre Q B sub C y Q X C. Ok, sí, aquí va, esto es nada más repaso, delta, Q sub C, y le voy a poner un subíndice 1, ok, porque va a cambiar, ok, muy bien, entonces, ya tenemos esta representación, entonces, lo voy a seguir aquí, ok, entonces, ya tenemos, supongo que puede, ok, entonces, sea, sea, V, superíndice B, ok, alguien estornudó, ¿qué pasó? Ok, ya vamos a ver, ok, entonces, no, no se crean, no se crean, sea V, ve el valor, véanlo de esta manera, a lo mejor nunca vuelve la pandemia, porque se puede desatar una guerra nuclear, y se acaba el mundo, sí, pero a lo mejor la radiación mata el virus, hay que ser positivos, ok, entonces, Hipólito, sí es cierto, viviremos debajo de la tierra, pero sin pandemia, ok, Hipólito, ayúdame, el valor de producción sería igual a qué, intro a la macro, sí, pero sí, por lo que, por el valor, por la cantidad, producida, muy bien, entonces, es, V, B, igual a, P sub X por, P sub X por, Q sub X B, más P sub C por, Q sub C, super índice B, déjenme nada más acercionar, sí, y le voy a dar, sub índice 1 y sub índice 1 a estos precios, ok, porque estamos hablando de los puntos B y H, ok, de esos puntos estamos hablando, ok, muy bien, ahora, lo que voy a hacer aquí, es poner todo en términos del eje vertical, Q sub C, entonces, voy a despejar Q sub C, entonces, tengo, VB, menos, P sub X 1, por, Q sub X B, igual a, P sub C 1, por, Q sub C B, y ahora, lo único que tengo que hacer, es dividir ambos lados, por P sub C 1, y termino con, VB sobre, P sub C 1, menos, P sub X, sobre P sub C, en libre intercambio 1, que multiplica, Q sub X B, igual a Q sub C, super índice B, que depende de, Q sub X B, ok, y esta expresión, la voy a llamar 1 B, y a la expresión, que, elabore con la ayuda de Hipólito, le voy a poner 1 A, ok, that we know, come over, and solving, puzzles, memos, password, ok, no me gusta la transcripción, doctor, mande, que letra, que está al lado, X y C, en el, en el, en el, en el, libre intercambio, libre intercambio, subímis, no, no, pero en la, 1 A, ahí, 1 A, aquí, ajá, dice, Q sub X B, y esta es P sub X 1, y esta es P sub C 1, a ver, por nada, déjenme cambiar la pintada, acuérdense, si, si estoy a punto de borrar esta gráfica, griten, porque la necesito para varios vueltos, pero griten, no hay floje, no, griten, griten, ah, recuerden que están en el camión, y tienen que bajar, ok, ok, la expresión 1 B, la expresión, la expresión, 1 B, es una recta, una recta, hizo valor, cuya pendiente, cuya pendiente, es, menos 1 que multiplica P sub X, sobre P sub C, en libre intercambio superindice 1, ok, ok, ahora, nos vamos a, B sub H, perdón, B superindice H, sea, o B superindice H, el valor, el valor, de consumo, de consumo, ok, entonces, B sub H, va a ser igual a que, Hipólito, escoge una persona, alguien que no le haya tocado, búscalo, no te va a ver a la cara, Juan, Juan Hipólito, Hipólito Juan, dale Juan, podría, B sub X, 1, sí, B sub X, 1 por, Q sub X, H, muy bien, más, B sub C, 1 por, Q sub C, H, muy bien, Juan, escoge una persona, muy buena para adivinar, Katia, Katia, ¿qué le voy a hacer a esta expresión? Le voy a poner, conociéndome Dosa, sí, Dosa, ¿qué le voy a hacer a esta expresión, Katia? La vamos a, 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 ¿a quién vamos a dejar solita? a, a, su, su, está matiendo, la, mi, déjenme, eso se está media feo, déjenme la goma en el bra, ahí está, ah, Q sub H, bueno, Q sub X, super M, H, podemos hacer eso, pero, como empecé aislando, Q sub C, B, quiero hacer lo mismo aquí, quiero hacer algo similar, entonces, es, sub B, super M, H, menos P sub X, 1, por Q sub X, H, igual a P sub C, 1, por Q sub C, H, y luego esto termina siendo, dividiendo 2 por P sub C, 1, VH, sobre, P sub C, menos, P sub X, sobre P sub C, en libre intercambio 1, que multiplica, Q sub X, H, es igual a Q sub C, H, que depende de Q sub X, H, ok, y esta va a ser la expresión, 2B, ok, 2B, ok, entonces, tengo eso, que bueno, que padre, ahora, la expresión 2B, la expresión 2B, déjenme lo escribo aquí, 2B, 2B, es una, recta, hizo valor, hizo valor, cuya pendiente, 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 también, también, es, este, menos 1, que multiplica P sub X, sobre P sub C, en libre intercambio, ok, ok, entonces, este, VH, los puntos VH, se encuentran sobre la misma, se encuentran, sobre, la misma, recta, hizo valor, ok, este, 1B, 1B, y 2B, tienen, tienen, la misma, pendiente, también, si se fijan, tienen el mismo intercepto, es la misma línea, ok, es la misma línea, también, también tienen, también, tienen, los, mismos, interceptos, es la misma, es la misma, línea, es la misma línea, ok, por lo tanto, por lo tanto, 1B, es igual, a 2B, 1B es igual a 2B, manden, ah, porque, esta recta, ok, y esta recta, son, esta recta, V superíndice H, y V superíndice B, son representadas, por la misma recta, porque B y H, están sobre la misma recta, si, entonces, por eso, es la misma línea, tienen la misma, pendiente, tienen que tener, sí, o sea, primero, empezamos, construyendo, esta recta, esta recta, que, es tangencial a V y H, con el valor de producción, y terminamos con 1B, ¿verdad? Esta es una expresión, para una recta, ok, hicimos lo mismo, para consumo, y terminó con esta recta, pero si V y H, se encuentran, en la misma recta, pues tiene que ser el caso, que 1B es igual a 2B, ahí está como tiene, el mismo origen, sí, tienen los mismos interceptos, y la misma pendiente, ok, sí, 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 ok, ¿alguna otra duda? El paso es importante, entonces, el paso que, que desbloquea todo, entonces, V superíndice B, es igual a V superíndice H, y ahora sí, nada más voy a sustituir, ok, este, P sub X1, por, Q sub XB, más, P sub C1, por, Q sub CB, es igual a, P sub X1, por Q sub XH, más, P sub C1, por, Q sub C H, ahora, en esta expresión, ok, los organicé, según el superíndice, ahora los voy a reorganizar, según el subíndice, pero voy a hacer eso, en ese pintarrón, ok, en el otro, ya terminó, sería el pintarrones, hay algo que quieran leer, que no hayan podido leer, hay algo que no hayan entendido, yo, este, tengo una duda, ¿qué dice, en la segunda parte, del segundo pintarrón, la primera línea, H y B, se encuentran, y ya no, A y H se encuentran, sobre la misma recta, y solo, gracias, sí, por nada, Fernanda se cambió de lugar, ¿verdad? Sí, ok, yo, estaba, ya, ya, yo dije, ya, ya, este es el momento, en que empieza la, de generación mental, de Lorenzo, sí, ya he llegado, a la edad, en donde ya, estoy esperando ese momento, cuando, cuando esté hablando, en clase, empieza a hacer eso, ya, ya empezó, ya empezó, la demencia, ya, vamos a borrar aquí, vamos a borrar, borró, ok, entonces, tengo esa expresión, ¿verdad? entonces, voy a trasladar, voy a juntar, lo que tiene, x, ok, y luego, voy a juntar, lo que tiene, sub c, el sub inicio c, ok, entonces, lo que tiene x, lo mando a la izquierda, déjenme hablarlo de aquí, de aquí, ok, p sub x1, p sub x1, por q sub xb, menos, p sub x1, pizarrón, ah, sí, sí, ahí está, ok, p sub x1, por q sub xb, menos, p sub x1, por q sub xh, va a ser igual a, déjenme nada más, p sub c1, por, q sub c h, menos, p sub c1, por, q sub, eh, q sub cb, sí, disculpan, ok, ahora, adivina que voy a hacer a continuación, Sotero, escoge a alguien que es muy bueno, que, que puede leer mi mente, Dante, Dante, que voy a hacer ahora, ¿despejar? ¿decar un barbón? No, lee, concéntrate, lee mi mente, tuvimos un profesor, que una vez llegó aquí, a presentar algo de economía conductual, y dijo que él podía leernos la mente, no estoy bromeando, lo dijo, igual, no, no, porque si lo hubiera, al menos conmigo, si lo hubiera logrado, se hubiera enojado mucho, estaba pensando algo acerca de, no, mejor no digo lo que estaba pensando, ok, dale Dante, escoge una persona, alguien que quiera participar, ahora le sumen, ok, dale, ahora que voy a hacer, que, que puedo hacer de aquí, no, por ejemplo, los premios, si, P sub X1, que multiplica, Q sub XB, menos Q sub XH, igual a P sub C1, que multiplica, Q sub C H, menos Q sub C B, ok, Palomo, escoge algo, para alguien que no le haya tocado, busca esa persona, ahorita está, ok, revisamos, Marcela, 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 ok, ¿qué representa esta diferencia? Esto es lo que India produce, de textiles, y eso es lo que consume, ¿qué representa esto? Lo tienes en la gráfica, de hecho, me acabo de dar cuenta, que soy un ridículo, estoy mortificado, porque creo que se los estoy tapando, ¿ven todos? Dale, Marcelo, lo que exportan, exacto, lo que exportan, esto es P sub X1, por delta, Q sub X1, X, ok, y ahora, Marcela, Q sub C H, menos Q sub C B, Q sub C H, es la comida que India consume, y aparentemente, esto es mayor a, Q sub C B, la cantidad que produce, esta diferencia, ¿qué representa? Lo que importa, lo que importa, P sub C 1, por delta, Q sub C in, sub índice 1, ok, Marcela, escogí una persona, alguien que no le ha detecado, Josué, Josué, ok, dale Josué, lo que está a la izquierda, ¿qué es? P sub X1, por lo que exportó, el valor de exportaciones, exacto, y lo que está a la derecha, el valor de exportaciones, sub X1, igual al valor, de importaciones, sub C1, ok, ¿y qué ponemos después? ¿cómo terminamos esto? Dale, Dante, ¿cómo termino esto? Ya lo demostré, ¿qué pones, al final de la demostración? Dante está nervioso, Dante, escoge una persona, la persona más tranquila, de la demostración, ¿cómo termino esto? ¿Qué pongo al final de la demostración? Que el valor de las importaciones, es igual al valor de las importaciones, ya hice eso, ¿pero cómo terminamos? Con eso lo demostramos, Tienen tres opciones, ok, tienen, ok, para terminar, para terminar, tienen tres opciones, ok, entonces la primera, la primera, UED, la segunda, ¿cuál es? El cuadrito, ¿no? Es el cuadrito, sí, es el cuadrito, entonces miren, un cuadrito, ahí está, ok, la tercera, hay de hecho cuatro, ¿cómo que el cuadrito? El cuadrito, es un cuadro, que es negro, eso significa que ya lo comprobaste, ¿por lo tanto? No, la tercera es, ah, ¿verdad? Ok, y la cuarta, que es mi favorita, ¿qué es eso? Ahí está, T-P-E-N-H, toma perro en el cico, poniendo el cico, es lo que quieras, pero hay las cuatro opciones, ok, esa es la más académica, T-P-E-N-H, mande, ¿era necesaria poner el subíndice 1? ¿Mande? ¿El subíndice 1, era necesaria poner el albente? No necesariamente, pero yo nada más quería, que lo, que lo vincularan, con esta recta, que tiene esta pendiente, en la próxima gráfica, si va a ser necesario, porque, va a cambiar el precio relativo, en el intercambio, ya nada más, la única, ¿Mande? ¿Con la pendiente? ¿Cómo la pendiente vino? Sí, va a haber un cambio, no puede ser relativo, en el libre intercambio, se va a ver un P sub X, sobre P sub C, en el libre intercambio, superíndice 2, ¿Cuál es el sentido de que sean iguales, si en la vida real, las importaciones netas, no son cero? ¿Mande? ¿Cuál es el sentido, de que sean iguales, si en la vida real, las importaciones netas, no son cero? Las exportaciones netas. Sí, ¿Vale? Si lo termines de ello. Sí, pero exportaciones netas, de hecho, estás hablando de, este, flujos muy agregados, de exportaciones e importaciones, que pueden incluso incluir servicios, todo depende de las cuentas nacionales, aquí estás viéndolo estrictamente, con dos bienes, entonces, es muy buena pregunta, legislativo, porque, capía una nota cultural, que tenía acá, déjenme, déjenme brincar, en este pintarrón, porque les dije, que no lo iba a borrar, por varias vueltas, y déjenme borrar aquí, borro, borro, borro. Doctor, lo que no tiene que bien, es que lo que estamos viendo, es corregido, lo anterior, o nuevo? No, es nuevo. Ah. Sí, no, no estamos corregiendo, nada anterior. Pregunta, que ya no las posibilidades, de dónde, dónde va. Aquí, este, sí, modelo standard, es modelo nuevo. Ok, nota cultural, nota cultural, y esto se refiere a, a lo que, lo que preguntó Hipólito, la expresión 4C, la expresión 4C, representa, representa, justicia, justicia, con, mu, tan, tivo. ¿Cuál es la 4C? ¿Mande? ¿Cuál es la 4C? Ah, esta, perdón. 4C, muchas gracias, pero espérenme, ¿dónde está la 4B? ¿Dónde está la 4A? ¿Dónde está la 4A? A ver, la 4A. Eh, digamos que esto es 4A. Digamos que esto es 4B. Y ya, ya se ve. No, de hecho, me gusta más 4B acá. ¿Cuál es la 3C? ¿Cuál es la 3C? Eso, olvídense, ya pasó. Ya pasó. Ya, ya está. Esa es la 3. Ahí está. Ok, pues, P sub X1, este, ¿dónde está bien? ¿dónde está bien? ¿dónde está bien? Aquí, P sub X1 por delta Q sub X6 es igual a P sub C1 por delta Q sub C1. Ok, el valor de lo que le ofreces a tu socio es igual al valor de lo que te da cambio. Esa es justicia connotativa. Ok, esta idea era uno de los fundamentos. Esta idea era fundamental, fundamental en las teorías económicas, económicas de la escuela salamanca de la escuela de salamanca salamanca del siglo dieciséis. Ok, ellos eran expertos en jurisprudencia. Ellos eran expertos, expertos en jurisprudencia, jurisprudencia. ¿Qué? ¿Qué? se basaban se basaban en las ideas en las ideas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Una de sus aportaciones más importantes, una de sus aportaciones, aportaciones más importantes, importantes, es la ecuación, ecuación de intercambio. ¿Cómo está esa ecuación allá arriba? Junto con el autor y el año en que la publicó. es cantidad, cantidad de dinero por la velocidad, velocidad del dinero, del dinero es igual a nivel de precios, nivel de precios por producción agregada. O, abreviado, M por B igual a M por Y. Bien, esta ecuación no la publicó de esta forma, pero sí la expresó de esta manera. Martín, Martín de Aspilcueta, Aspilcueta, en 1556. Desde 1556 tenemos la teoría cuántica de dinero. No fue algo que se desarrolló en el siglo XX. Ok. Los que están tomando historia del pensamiento económico probablemente ya recuerdan algo de la escuela de Salamanca. ¿Cuál era un refrán que tenían los de la escuela de Salamanca? España es porque España es rica porque es pobre. España es pobre porque España es rica. Perdón, lo dije al revés. España es pobre porque España es rica. Paloma, escogí a una persona que está tomando historia del pensamiento económico. Perales. Perales, ¿cuál es el contexto del refrán? Bueno, España era rica, mucho dinero entraba en la economía y por lo mismo si entraban las precios y pues hacía pobre realmente porque no podía comprar el oro. Entraba todo el oro de las Américas a Sevilla y eso aumentaba el nivel de precios de tal forma que el poder adquisitivo de los españoles se reducía. Y luego, como el oro era sumamente abundante en España era relativamente más barato y relativamente más caro fuera de España. O sea, el oro viajaba hacia donde se valoraba más. Entonces, casi inmediatamente después de entrar a Sevilla salía y los españoles se quedaban sin dinero. por eso. España es pobre porque España es rica. Era una aplicación de la teoría cuántica de dinero. Ok, entonces, ya terminé la serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Mande Katia. Dice que se basaba en la ciudad de Santo Tomás de aquí. Otro mando. Dice antes de donde puso el siglo dice en la escuela B ¿qué dice? Salamanca. Ah, gracias. Salamance, perdón. Es Salamanca, es una... Ok, ¿qué más? Gracias. ¿Qué más? En la parte que dice entre corchetes antes de escribir España es pobre porque España es rica en el renglón anterior. ¿Ahí qué dice? ¿Ahí? Sí. Martín de Azpilcueta 1556. Sí, esto es Azpilcueta. No sé, no voy a decir mi compadre es perigüeño. Ok, no, esto es Azpilcueta. Azpilcueta. Gracias. Azpilcueta, Azpilcueta. 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 Entonces, cuando tengan un hijo, pónganle Martín. Te hablo porque el fundador de la teoría fántica de No. Vamos a borrar aquí. ¿Mander? A lo mejor. ¿Quién sabe? Tenemos un alumno aquí en la facultad que se llama Lenin. 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 Sí. Es el humo. Ya está en política. Ah, ya está en política. Ok. Lenin, sí. Sí. A ver, no cambia el pintor. Lenin, también otros nombres. es Ulyanov. Y luego, otro nombre. ¿Cuál es otro nombre, hombre? Que le ponen a los niños. No nada más Lenin. Lenin Ulyanov, porque ese era el nombre de Lenin. Vladimir Ulyanov. Vladimir Ulyanov. Creo que Trotsky. Ah, Marx. Hay un funcionario de la cuarta T que se llama Marx y luego Gutiérrez o Pérez o algo así. Sí. Irónicamente, este funcionario no le quería pagar a los ilustradores de libros de texto. Que, ah, deberían hacerlo por el gusto de salir. Estás explotando a los trabajadores y te llamas Marx. Eso me hizo muy irónico. Pero sí. Sí, ok. Entonces, ya terminamos eso que van a topar. Entonces ya nos vamos a la otra gráfica. Ejemplo 1B. Ejemplo 1B. Hay un tipo, no sé cómo decirlo, un mismo tráiler de Che Guevara que se llama del comunismo y nos viaja, le ponen que viaja en el tiempo a Nueva York y ve a la gente con su rostro. Che Guevara y luego se lo derrama por cortar su imagen y se vuelve un capitalista millonario. Che Guevara. Sí, ok. No, 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 no. Sí, ok. Ok, grafica las relaciones, grafica las relaciones, las relaciones entre cantidades, cantidades relativas, relativas y precios relativos y precios relativos al disminuir, disminuir P sub X sobre P sub C en libre intercambio. Ok, entonces, igual, voy a dejar un espacio aquí para para escribir lo que estoy a punto de graficar acá. Entonces, voy a borrar la gráfica. La voy a reproducir hasta cierto punto, ok, hasta cierto punto. Entonces, le voy a añadir un detalle. De hecho, le voy a añadir varios detalles. Ok, entonces, lo voy a hacer, voy a hacer esto un poquito más rápido. Eje vertical, eje horizontal, 0 en el origen. Q sub X en el eje horizontal, Q sub C en el eje vertical. Ok, ahora, dibujen un FPP. Para esto, les recomiendo que la hagan un poquito más grande porque va a haber más detalles. Ok, entonces, si voy a poner A, Q sub X A, y voy a poner la recta también, ¿cierto? Entonces, ahí, ahí. Ese punto ya no me importa tanto, entonces, a lo mejor le pongo A, pero, al punto ese, pero no, no me importa tanto. Entonces, la pendiente aquí es igual a menos uno que multiplica P sub X sobre P sub X en el eje vertical. Ok, muy bien. Entonces, me muevo al punto B y este punto lo voy a poner así, en un extremo, casi. Ok. U sub X B U sub C B y ahora, déjame, lo pongo como B y ahora, pongan changuitos recto tangencial. Ahí va. Sí, ahí está. y esto va a ser pendiente igual a menos P sub X sobre P sub C en libre intercambio uno. Ok, y ahora, un poco de diferencia U sub A a ver, y ahora de aquí, más o menos, más o menos ahí, más o menos ahí. Ok, entonces, ese punto lo necesito para dibujar el rayo sobre el cual se van a encontrar los puntos de optimización aquí. Ok, entonces, aquí, perdón. Ok, ese va a ser H. H, H, U sub X H, U sub C H. Ok, ya casi tenemos todo, ya casi, casi tenemos todo. Déjame, pongo una corda de indiferencia muy chiquita. Ok, entonces, el precio en libre intercambio va a disminuir. ¿Qué le va a pasar a esa recta azul? ¿Qué le pasa a esa recta azul? Sotelio, escoge a la persona más gráfica del aula. La pregunta es algo que tiene que dibujar algo. Te contesta con un dibujo. Palomo. Ok, palomo, ¿Qué le va a pasar a esa recta azul? Al cambiar los predios. Sí, se va a disminuir el precio relativo de X. Ah, a ver de que más más horizontal. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a poner el punto más o menos por aquí. ¿Qué la tenía que dibujar? No, yo sé, yo sé. No, Q sub X en Q sub C en Q sub C en Ok, déjenme subrayar esto, lo que tiene super índice para no perderlo de vista. Ok, y voy a dibujar una recta presupuestal tangencial a este punto. Agárrense, voy a poner bien cocheño. Ahí. Sí, hay mucho tráfico aquí en esta gráfica. Ok, ahora, esta pendiente es igual a menos P sub X sobre P sub C en libre intercambio 2. Ok, ahora lo que quiero hacer es agarrar esto. Ah, no, ya tengo la sí, ya tengo a ver, espérenme, ¿lo dibujé bien o lo dibujé mal? Sí, sí, lo dibujé bien. Ok, entonces, es ahí, ese punto se va a llamar J, este es Q sub C J bajo Q sub X J y quiero subrayar los subingles J para no perderlos de vista. Ok, originalmente, originalmente en P sub X sobre P sub C en libre intercambio 1, ok, India producía Q sub X B y consumía Q sub X H eso es delta Q sub X X sub índice 1, ok, ahora, originalmente India importaba India importaba la diferencia entre Q sub C H y Q sub C B esta aquí, pero déjenme ponerla donde no estorbe tanto, delta Q sub C sub índice 1, ok, se reduce el precio relativo de textiles, el precio relativo del bien que India exporta, ok, ¿qué le pasa a las exportaciones ahora? ¿cómo se representan ahora? Juan, escoge una persona. Eh, ¿verdad? ¿se llama Fernanda? Sí. Fernanda, Juan, Juan Germano, dale, Fernanda. Este, pues, disminuye, ¿no? Ok, ¿de dónde a dónde? En el equi horizontal ahora. Por algo lo subrayé, para que no lo probamos de vista. De la E a la J. Ok, sí, de Q sub X E a Q sub X J. Ahí. Ahí. Delta Q sub X 2 X. Ok, aquí no hay tan grande diferencia, no se nota mucha diferencia. pudieron haber quedado iguales, se pudo haber disminuido lo que sea. Sí, lo puse bien, pero sí, ese 2, no, tiene que ser un subíndice a la par con la X. Perdón. Ok, ahora, ¿qué le pasó a las importaciones? Dale, por favor, Fernanda, escoge una persona. Ay, ando como, ando como la sirenita hoy. Sí, ¿vieron la película de Disney La Sirenita? Ok, es un completo. Ok, ¿a quién escogiste, Brandon? Ah, Dante. Dante, dale. También es de la J. A la E. Sí, pero específicamente de las importaciones. Sí, pero qué puntos específicos. Ajá, Q, U, este, J, E y Q. E, T. Sí, fíjense lo que pasó a las importaciones. Esto sí es bien obvio. Delta Q sub C2, IN. ¿Qué le pasó a las importaciones? Disminuyeron. Sí, disminuyeron considerablemente, ¿verdad? Cuando se reduce el precio relativo de los textiles, el precio relativo que India le vende a Rusia, consigue menos comida. Consigue menos comida. Eso es muy importante para la historia. Consigue menos comida. Esta es la gráfica, gráfica, 1B. Déjame, cambio de pintar. No, bueno, aquí tengo el espacio, entonces déjame aprovechar. Maestro, mande. ¿Quiere que me puede poder explicar por qué quedó en ese punto la foto? ¿Por qué tuvimos que agregar otra recta? Tenemos que agregar otra recta porque el precio relativo cambió. El precio relativo cambió de superíndice 1 a superíndice 2. ¿Ok? Y la J va a quedar ahí porque acuérdate que este es el rayo que determina las preferencias homotéticas. ¿Ok? Pero está arriba de la HPP, ¿verdad? Sí. Sigue habiendo ganancias de comercio. ¿Y si son más chicas? Sí, las importaciones son más chicas. Sí. Ok, voy a usar el espacio aquí. Ok, entonces, la economía, ok, P sub X sobre P sub C en libre intercambio disminuye. Disminuye. Ok, la economía, la economía, ahora, ahora, produce en E E igual a igual a Q sub X E coma Q sub C E y consume, consume en J Q sub X J, Q sub X J, ¿ok? Ok, ok, entonces, la economía reduce, reduce, bueno, déjenme, la producción de textiles se reduce, C, sí, la producción de textiles, de textiles disminuye, disminuye, eso se ve con Q sub X E es menor a Q sub X B, ok, la producción de comida aumenta, la producción de comida aumenta, aumenta, Q sub C B es mayor a Q sub X B, ok, ahora sí, voy a cambiar de como esto, les dije que ando como la sirenita, ok, la película la sirenita dicen que ustedes vieron, es un fraude, ok, no es la la verdadera historia de la sirenita, la verdadera historia de la sirenita comienza igual, es de una sirena que se enamora de un príncipe y quiere ir a la tierra, entonces hace un pacto con una bruja, pero el pacto exacto es esto, si no besas al príncipe te fregas, te quedas como estás, muda y cada vez que das un paso es como si alguien te clavara un cuchillo o sea, está sufriendo la sirenita durante toda la historia, eso no sale en la de Disney, es un completo fraude y al final es muy triste en la verdadera historia, mande, no muere, sacrifica su vida para que el príncipe siga vivo y se case con otra, ¿con la bruja? ¿con la bruja? no, no, con otra, sí, ni siquiera la bruja, entonces yo ando como la sirenita porque me duele el chamorro y cada paso que doy es como si alguien me clavara algo en el chamorro, mande, si trato de hacer ese procedimiento por medio de derivadas no me sale, me sale diferente si los trato de hacer por derivadas eso, para llegar a esas conclusiones, ¿te sale diferente? sí, ¿a qué te sale? que Q sub C, E debería ser menor que Q sub C, B, y ahí sale que es mayor, y, que Q sub C, debe, debe ser menor que Q sub C, pero no sé si está correcto, de hecho, si es correcto, espérame, 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 ah, no, sí, Q sub C es mayor a Q sub C, B, sí, ok, en la gráfica, en la gráfica, puede salir, no, tendrías que revisar el cálculo porque estoy casi seguro que ese sería el procedimiento, sí, 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 en la gráfica, yo estoy seguro de cómo es la gráfica, pero lo trata de hacer por derivadas nomás por curiosidad de la elección, pero sí, en la gráfica, wow, qué es la cosa con ustedes, son muy buenos alumnos, en otras facultades nadie diría eso, nadie, eso venía en el examen, profe, es lo que me preguntarían, pero en esta facultad lo tratan de hacer con derivadas, es muy admirable, déjenme borrar aquí, por eso me gusta mucho trabajar aquí, imagínense si yo trabajara en otra facultad, ¿cómo sé? ¿qué me cobran? ¿qué crees? en faccia, por ejemplo, en políticas, ¿me cancelan cómo? ¿cómo me cancelan? ¿qué crees? ¿lo corren? ajá, de que vuelvan a matemáticas, no, o lo corren o le ponen muchas restricciones que ustedes no tienen, ¿cómo? ¿cuál restricción? de que nada es, nada que, ok, no soy tan violento, no, ok, ejemplo 1B, si le seguimos con el ejemplo 1B, ejemplo 1B, ok, esto es continuo, continuo, ok, ahora la economía, ahora, la economía, la economía, produce, produce, en E, U sub X E, U sub C E, y consume en J, y consume en J, U sub X J, U sub C J, ¿qué pasó? que bueno, ok, no estoy enojado, nada más pregunto, si alguien tiene un número, no me enojo, ok, la economía, estoy a punto de enojarme cuando voy al gimnasio, ya, ya me estoy viendo, la economía reduce, su producción, su producción, de textiles, textiles, ¿por qué puse esto? es una bien repetición, U sub X B, y aumenta, y aumenta, la de comida, U sub C E, es mayor a U sub C B, ok, ok, P sub X, P sub X, ah, ya vi por qué, P sub X, sobre P sub C, en libre intercambio, disminuye, disminuye, ok, C te disparos, C te disparos, Q sub X disminuye, producción, la Q sub X, producción textiles, y Q sub C, aumenta, aumenta, ok, C te disparos, ¿qué le pasa a la cantidad, ofrecida relativa, de textiles, Q sub X, sobre Q sub C, sub índice S, supply, oferta, ¿qué le debe pasar a esa razón? Dale, por favor, Paloma, escoge una persona, Polito, Hipólito, ¿qué está dando a 100? Sí, si P sub X, sobre P sub C, disminuye, y tengo estos cambios en producción, déjenme empatizar eso, esto es producción, entonces, el numerador disminuye, y el denominador aumenta, ¿qué le dice? Disminuye, disminuye, entonces, el precio relativo de textiles disminuye, y la cantidad relativa de textiles disminuye, C te disparos, ¿cómo se llama eso? Es algo que aprendieron en intro a la micro, dale por favor, Hipólito, escoge a alguien que le encantó intro a la micro, puede estar en línea la persona, no sé, Marisa, Marisa, dale, ¿efecto sustitución? No, es, a ver Marisa, escoge a una persona, Michelle, Michelle, dale, ¿el precio relativo de textiles disminuye, la cantidad relativa ofrecida de textiles disminuye? Es como que sí sé, pero no me acuerdo del nombre, no, no recuerdo. Ok, Michelle, escoge una persona aquí en el aula. ¿Quiénes están? Está Katia, Hipólito, Juan, Perales, Josué, Josué, Fernanda, Dante, Sotelo, Palomo y Marcela. Katia. Katia, dale. No se pregunte de eso. No, si el precio de un bien disminuye, se peris paribus, la cantidad ofrecida de ese bien disminuye. ¿Cómo se llama eso? Perales quiere contestar. Si el precio de un bien disminuye, es un bien disminuye, es un bien disminuye. Se peris paribus. Perales quiere contestar. ¿Quiere Perales? A ver, dale Perales. ¿Es la ley de oferta? Sí, es la ley de oferta. La ley de oferta. ¿En el último cuadrito es una S? Sí. Es un subíndice S. Es la ley de oferta. Ok, me vamos a borrar aquí. Ok. Ahora, no estoy, no estoy, no estoy. La economía, la economía, reduce su consumo, su consumo de ambos bienes. Déjenme me fijo si eso es cierto. De ambos bienes. Entonces, uso vequiz, hota, uso vequiz, sache. Emo, uso vequiz, hota, es menor, a uso vequiz, ache. Un, tu, como, y uso vequiz, hota, es menor, a uso vequiz, h. Usu vequiz, hota, es menor, a uso vequiz, Y déjenme nada más fijarme. Es casi cierto. Creo que no puedo salir con esto. No puedo salir con la mía. Este, ok, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Pero, pero, la reducción, la reducción en el consumo, consumo de comida, de comida, es mayor, es mayor que la reducción en textiles. Voy a hacer una pausa aquí porque la expresión es la correcta, pero no sé si le corresponde esta afirmación. Pero lo que estoy diciendo es, sí, la razón entre lo que se importaba en el precio relativo 1 y precio relativo 2 de comida, ok, es mayor a delta Q sub X1 exportaciones sobre delta Q sub X2 exportaciones. Creo que estoy diciendo lo mismo. Ok, creo que estoy diciendo lo mismo. Ok, entonces, entonces tengo P sub X, P sub X sobre P sub C, sube la cantidad, cantidad demandada relativa de textiles que le sucede. Dale, por favor, este, Perales, escoge una persona. ¿Quién? ¿Qué le pasa a Q sub X sobre Q sub C? Si Q sub C disminuye más que Q sub X. Se hace más grande. Se hace más grande. Muy bien, aumenta. Sotelo, escoge una persona. Híjole, híjole. ¿La mandé? Ok, Juan, ¿cómo se llama esto? Precio disminuye, C te dispara y su cantidad demandada aumenta. ¿Cómo que es la ley de la demanda? Muy bien, supones bien. Es la ley de demanda. Ley de demanda. Muralega, nunca van a dejar de aprender intro a la micro. No importa si llegan hasta el doctorado. Siempre van a estar reaprendiendo las lecciones. Lo que aprendieron intro a la micro. Intro a la micro es el curso de economía más importante que tiene en su carrera de economistas. ¿Quién es el más importante? Es el más importante. ¿Mandel? ¿Quién es el más importante? Ok. Es por eso que me gusta hablarlo. En parte de mí. Ok, ya terminé una serie de pintarrones. ¿Quiénes quieren leer que no puedan leer? Mándelate. ¿Eric Heller? Ahí viene la última. ¿Dónde dice economía? Digo, no. Pero eso es una R. Es reducción, no es seducción. ¿Qué reducción es su pensamiento? La economía reduce su consumo de ambos bienes. Ah, de ambos bienes. ¿Qué otro detalle? Vente allá en línea. ¿Qué otro detalle? ¿Cuál es el subíndice de la última expresión? ¿Aquí abajo? Sí. De mayúscula. ¿C mayúscula? De mayúscula. Ok. Gracias. De, de, de. Ok, vamos a borrar aquí. Pero, ¿qué dice? ¿Aquí te quiero agarrar? ¿Puedes decirme qué dice ahí donde dice la economía? ¿Ahora produce? Ahora produce. Gracias. Ok. Vamos a borrar aquí. Bueno, borrar, 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 borrar. Sí, entonces tengo un dolor en el chamorro. No. Y ya usé marihuanol. Sí, sí, sí saben eso, ¿verdad? La tomada de marihuanol. Tomada extra fuerte. Un amigo mío la compró bien, bien amable. Estaba en el centro, la vio en el mercado Juárez, la compró. Pero luego me metió miedo, me dijo, no te, no, después de aplicar marihuanol, tu mano no puede tocar agua. Porque luego te dan reumas. Es que está muy caliente el marihuanol. Entonces, o sea, está caliente su músculo. Si toca el agua fría, pues se levanta, cae el músculo. Se va a tensar. ¿Se va a qué? Se va a tensar. Sí. Entonces, sí, entonces tenemos que hacer esto con guantes de látex o guantes para lavar trastes. Poner marihuanol. Ok. Y luego mi gata a veces quiere lamberme la mano y yo no. Porque no sé qué le vaya a pasar. ¿Dónde? La gatita o dónde te toca. Sí. No sé. No sé qué le vaya a pasar. Ok. Entonces, todo esto, todo esto nos permite, nos permite gráfica. ¿Pero me puede cambiar el pizarrón, por favor? Sí. Sí, cómo no. Ahí está. Ok. Todo esto nos permite gráfica demanda relativa. Demanda relativa. Y oferta relativa. Y oferta relativa. Entonces, todo este guato es para graficar estos dos curvas. Entonces, este paréntesis, 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 y ya con esto creo que termino. Paréntesis. Es difícil, bueno, lo digo porque en semestres pasados me tocó una avalancha de preguntas, ¿no? ¿Cómo le hizo? ¿Qué está pasando? Bueno, es difícil visualizar, visualizar. El aumento, el aumento, el aumento en cantidad relativa, relativa, demandada, demandada, sea la utilidad del consumidor representativo, del consumidor representativo, representativo. Y la siguiente, un mayúscula que depende de Q sub X coma Q sub C es igual a 100 que multiplica Q sub X a la punto 5 que multiplica Q sub C a la punto 5. Ok, entonces terminamos con, terminamos con las siguientes demandas Marshallianas, Marshallianas. Entonces, Q sub X, que va a depender de P sub X coma P sub C, es igual a 50 sobre P sub C. Ok, entonces, no voy a repasar eso, eso ya lo hicieron en, en este, micro 1. Ok, entonces, ponemos, ponemos Q sub X sobre Q sub C. Entonces, Q sub X sobre Q sub C, sub índice de mayúscula, va a ser igual a 50 sobre P sub X, perdón, 50 sobre P sub X, sobre 50. Profe, una disculpa, ¿le puede cambiar otra vez? Sí, ¿cómo no? 50 sobre P sub C. Ok, entonces, ¿qué le pasa a los 50? Katy, escoge una persona. Ok. Josué. Josué. Sí, se convierten en uno. ¿Qué le pasa al P sub C? Sí, eso, Katy. ¿Qué le pasa a P sub X? Muy bien. Y termino con P sub C sobre P sub X igual a Q sub X sobre Q sub C, sub índice de mayúscula. Esa es un ejemplo de una función muy simple de demanda relativa de la India. La vamos a usar para visualizar qué le pasa a la India cuando se cambia el precio relativo de textilismo. Ok, pero eso a la próxima, ya son los 80 minutos. ¿Qué dice ahí al final? En el último teléfono. Ah, ponemos Q sub X sobre Q sub C. El último se dice el D. Es de mayúscula. Voy a dejar esto por un ratito. Vamos por un ratito. Ok. Gente que está en línea, muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, muy bien. Si no, aquí termino la clase. Que estén bien. Voy a quedarme aquí un ratito. Ok. Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención. ¿Qué pasó? Ah, ok. Sí. A ver, ya subí el archivo PowerPoint y también en Zafek lo subí. Y ahí tienen las gráficas, mejor dibujadas que aquí, obviamente. Y ya deberían tener un par de fotos ahí en el WhatsApp de la generación. Ok. Pues muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Cuándo nos toca el segundo examen parcial? Ahorita. Primera semana de abril. Yo me lo tengo. Primera semana de abril. Ok. ¿En la semana de abril o en el final? Déjeme. El 29 de marzo. El 29 de marzo. El 29 de marzo comercio. Sí. Y después la historia. Una semana después. Ok. A ver si terminamos el modelo estándar. Eso estaría muy bien. Para el segundo examen parcial. Por cierto, esta es la parte más bromosa del modelo estándar. Ya después ya se hace mucho más fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.